Lápiz, papel, School and Office Supply. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Atorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 787-754-0111. Bueno, y estoy aquí con Chaina Caban. Chaina, buenas noches. Buenas noches, Alex. ¿Cómo estás? Bienvenida de la gran familia de Telemundo de Rayos X. Mañana a las 10 de la noche. Correcto, mañana a las 10 de la noche. Nosotros estaremos hablando de un tema súper importante para todos nosotros y es de la energía eléctrica, el servicio de energía eléctrica en Puerto Rico. Sabemos que hay muchas preguntas que tememos por el futuro del sistema eléctrico del país. Así que nosotros mañana en Rayos X a las 10 de la noche vamos a tener todas las respuestas que estamos buscando. Además, ustedes podrán hacerle preguntas a Josué Colón. Estaremos presentando las respuestas en la noche. Y también los fiscales estarán analizando nuevos ángulos de los casos más notorios que están en los tribunales ahora mismo. O sea que mañana vamos a tener contestaciones de lo que está pasando con energía eléctrica que todos estamos afectados en todo Puerto Rico. Correcto. Nos preguntamos cuándo podremos vivir sin preocuparnos por cuándo se irá a la luz, por la compra, por los enseres que se están dañando. Mañana todas las respuestas del futuro del sistema eléctrico del país. Perfecto. Mañana martes a las 10 de la noche. Rayos X. Chaina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alex. Muy bien. Y señoras y señores, ya yo estoy listo para decir quién pasa a la próxima ronda en el Open Talent Show por 10 mil dólares. Vengan para acá todos los participantes. lo hicieron súper bien todos, pero en telemundopr.com votaron. Y el que pasa o la que pasa, la próxima ronda lo es. David Acevedo, tu amor me hace bien. David, ¿a no? Míralo ahí. Oye, atención, San Germán. Mañana yo voy a estar en San Germán en la cancha acústica de San Germán de 9 de la mañana a 12 con la tiendita To Go de MMM. Las primeras 300 personas que lleguen le vamos a regalar una comprita de la tiendita To Go gratis. Así que mañana en San Germán en la concha acústica de 9 a 12 voy a estar allí yo con finito. Así que nos vemos mañana, San Germán. Y ya yo estoy listo. Tiro ganador, 641-2178, 641-2178. Gracias a la Casa de los Famosos. Tengo hasta 2 mil dólares. Tengo hasta 2 mil dólares. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Hello. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Para participar? Está participando. Está en vivo. ¿Cuál es su nombre? A ver. ¿Quién? A ver, ahí lo tirado. ¿Otra vez? Adelaida tirado. Adelaida, ¿de qué pueblo? De Patilla. De Patilla, Adelaida. Yo como que ya te doy las opciones. ¿De dónde tú la quieres tirar? ¿De 100 dólares? ¿De 1.000 dólares o de 2.000 dólares de acá atrás? De 1.000. ¿De 1.000? ¿Quién tú quieres que la tire por ti? De, ¿cómo se llama? Finito. Finito. ¿Dónde está Finito? Dale, Finito. ¿No quieres de 2.000 dólares? Sí, sí, de 2.000. ¿De 1.000 o 2.000? 2.000. 2.000. Vámonos por 2.000. Ay, 2.000 dólares a la una. Es la primera vez que llamo. Creo que se van ahí los 2.000 dólares. 2.000 dólares a las dos. Dios quiera. 2.000 dólares a las tres. Y... ¡No! Gracias por haber participado, mi gente. Lo dejamos con la novela que está buenísima. Nos vemos el miércoles. Puerto Rico gana. Gracias. ¿Quiénes? Queremos. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! no 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 ¡Gracias!